El acto al que acudieron miles de ciudadanos inició puntual. El alcalde de Guayaquil y el presidente de la república por primera vez en 10 años compartían una sesión solemne que generó gran expectativa. Los aplausos empezaron tras las primeras palabras de coincidencia entre el personero municipal y el ejecutivo. Bajar tributos excesivos para reactivar la economía, eliminar trámites burocráticos y no tocar los dineros del IES estuvieron entre las aplaudidas sugerencias de Nebot hacia el nuevo gobierno. Es lógico porque los dineros son de los trabajadores, no del Estado. Me parece que la solicitud de reactivar la producción con el sector privado es lo más lógico que se puede hacer. Lo más importante que ha dicho el alcalde de Nebot hoy día es la unidad que estamos construyendo en el país. Creo que el Ecuador merece este nuevo espacio, este nuevo momento histórico que estamos viviendo y eso tenemos que celebrar y esto tenemos que apoyar. El discurso del presidente Moreno continuaba con su línea ejercida desde el primer día en torno al diálogo. Estrategias de desarrollo social y el plan Toda una Vida ya ejecutado en el sector de Montesinaí arrancaron alegría a muchos. O sea, vamos a tener un progreso, algo que nos va a beneficiar a todos nosotros. Vamos lo que sea, pero vamos para adelante. Pues ojalá sirva para mejoras tanto del país como de la ciudad. Ya no más fricciones, amistad, cordialidad y trabajo. Así debe de ser, la unión hace la fuerza. Esa fue la lectura de quienes presenciaron esta sesión solemne, única desde hace una década y que el pueblo espera que se repita siempre. Javier Bustamante, Noticiero 1.